Me invadieron, eh. Te aviso. Veo. Así que así se siente. ¿Es una piedra soporte? Jajaja. Sí. Es piedrota. Un crack el tipo. Tranque a mí oillo. Es muy tryhard, eh. Esto es muy tryhard. Esto es muy tryhard. Preparate. Preparate que es muy tryhard esta, eh. ¡Dale,illo! ¡Dale,illo! ¿Por qué no me lo agarro? Tiene hacks. Ojalá ahí no. Sí, es como que se buggeó. Yo también lo vi. Técnicamente lo tuvo que haber atraído también. Terrible hack amigo. Le reportamos la cuenta por wallhack. ¿Ves? Por ese bug del diablo me perdí mi primera sangre. Arregla tu mierda Riot, por favor. Uff, se están cogiendo a nuestros compañeritos. Sí, con gana. Les encanta. Ahí baja Kain, eh. Sí, ahí baja Kain, pero yo no puedo cortar esto. Ya está, me morí. Voy. No, voy. Uy, no tengo smite, es lo peor de todo. ¿Cómo me gusta regalar la partida? No, mentira. Estoy un crack. No tengo ganada, eh. ¿Y yo? Sí. Bueno, no, no, no. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Y el tipo esperando en el arbusto. Increíble. No, corren. Por favor. Sí, sí, sí. Ya estoy. Oh, con un hambre. Corren tranquilo. Con un hambre. Mi puto. Con un hambre. No, pequeño. Cuidado. Ahí nomás, ahí nomás. No rota. Ni enjoda. Tranqui. Perderon mucho tiempo igual, eh. Espera. No, mirá, ahí ahora viene. Uh, es una... Tiene unos problemas. Mirá ese Homo erectus. ¿Qué? Te explico. Sí, wea. Dentro de mi mente, yo tenía mana suficiente para matarlo. Con la E. Yasu ya tiene 6, está full build. En trato jungla Yasu, ¿no? Sí, sí, sí. Está acá, boludo. Ah, es level 6. Está armadísimo. Uy, mi... Mi look se llama Hi, I'm Gosu. Pero de Gosu no tiene ni el nombre. Mmm, qué delicia. No tiene ni la depresión. Sí, encima... Se está armando un Sonias de primero. Eso no le va a rendir. Y ya se la están cogiendo de vuelta. Qué rico. No. No, esta va a estar salada, eh. Es de madera. Esta va a estar salada. Yo no puedo jugar con alguien negativo porque... Vamos a caer en picada a los dos. Uh... Oh, no. Olvida la Riven, Iván. Amigo, esta partida... Sí, yo sé. Va Patricky. Tenemos una... Tenemos unas bolsas de papa en los hombros. Tranqui. No. ¿Qué en los hombros? En las bolas las tenemos. La bolsa de papa colgando. Uff... El Gangplank, miralo. Te peó y ya tiene esa vida. Uh, papito. No puede ni caminar el Gangplank, boludo. Pobrecita. Pobre ser inmundo. Le pegamos un Gangsito al Yasuo. Uy, no. Porque no se va a dejar de coger a la Lux todo el tiempo. Vamos a darle, vamos a darle. Por puto. Hay que enseñarle, amigo. Hay que enseñarle que se porte. Que se porte y se comporte. ¿Lo matás? ¿Lo matás? No, no. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve la Lux? ¿Qué hijo de puta? Bueno, te dio más racha, amigo. Miralo así. O sea, totalmente innecesario. Me parece que quería la kill, no sé. Quiso robar la kill y no le salió. Uy, mirá este frutillita. Todo depende de vos, eh. Estate bien cerquita. Ah, es verdad que yo voy más rápido que vos, la puta madre. No, mirá esa ulti. Patrick y... ¡Oh! Qué grande, amigo. Ni siquiera te ataste en pegarle un básico. Solo la ulti. Bueno, tengo 4 kills. El equipo enemigo las tiene repartidas entre Yasuo y Raven. Así que la esperanza, supuestamente, depende de mí. ¿Supuestamente? Supuestamente. Ahí baja el Yasuo. ¿Qué quieren? Malphys. Ah, vienen todos, man. Ah, bueno. Vienen todos, man. ¿Qué es esto? Ayuda, amigo, no. No. Ah. 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 No. No. Bueno, te cubro. Gracias. No, Guillo, no. No, Guillo, no. Ahí viene la Lux. Mirá como rota ese poderoso midlaner. Qué bueno que es, eh. La verdad. Marcame el focus. No hay un focus. O sea, es en teoría del Yasuo, pero no lo bajamos, no. Estamos acá nomás para crear presencia. No, créeme que no lo bajamos, eh. Salite, salite, Guillo. No lo bajamos, pero ni en chiste. No, se lleva la primera. No, no se la lleva. No, no se la lleva. No, no. No lo mates igual, eh. Deféndela. Uy, uy, uy. No puedo. Caín ya viene. Uh. Bueno, ahora sí. Jugatela. Una concha de tu madre. Ahhhh. Bueno. La torre está bien. La. La. Uf. Uf. Estoy vivo. Capaz. Ah. Qué lindo. Guillo. Vos tanqueás, ¿no? Sí, muy bien. Tanquea, tanquea, tanquea. 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 Qué pro, amigo Guillo. Cómo crecen. Si nos vamos. Tanque. Reparto el oro. Gracias. Chau la luz. No importe bien. No, se me murió la luz. No dura nada esa luz, man. 0-4. Compañero, que se la pasen entrenando el culo. Eh, no tengo flash como para evitar un... Combo de Malfa y Yasuo. Eh, va a estar salada. Cuidado. Uy, me olvidé eso. Mirá por dónde me vino el... Uf. No, con una hambre. Se organizaron mucho. Olvidate, olvidate, olvidate. Se organizaron mucho. No me lo esperaba. Falta, falta visión. Pero no me esperaba que justo... Ahora lo hicieran. Solo va a pasar esto una sola vez. Ahora van a ver esos hijos de puta. ¿Qué pusieron a ver estos putos? Uw. Uw, la van a ver. ¿Qué le dijiste uwu a mi novia? Uh, mira este mono. Seguilo, seguilo mas. Lo sigo mas? Si, seguilo. Lo sigo a TURBO. Pueden estar sacando el Heraldo ahora mismo Si es por mi se los regalo amigo, no quiero saber nada con pelear No estamos en condiciones de hacerlo Olvidate, no voy a pelear Ni loco, ahí va el Gunplan a entregar al ojete No, dejala ¿Será deporte nacional en su país? Parece, 1-5 y 1-5 Y ahí llega el Lobison Activando una bota, dos botas, tres botas, cuatro botas, cinco botas ¡No! La puta madre El Lobison lo hizo otra vez ¡Corre el Lobison! ¡Ay no! ¡Rancios inmundos! ¡Aaah! ¡Ella sube que te da por el otro lado! Si te agarran mal parada ahí sacan el Baron ¡Eh! Ya está ¡Qué rico Baron! ¡Cara de pija boludo! Si te agarran abajo no pasaba nada boludo, pero justo en el Baron Yo fui a guardear nomás Ahí tiran, ahí tiran a rendirse ¡Hijo de puta boludo! ¿Cuánto va? Unos 6 y unos 5 vamos boludo ¡Cara de pija! ¡Ahí está! ¡Man! ¡El Malphite me vio, me ultió instantáneamente! ¡Tiene tanta ventaja! ¡Y mirá el otro jungla como va boludo! ¡Va 0-5! ¡Si boludo! ¡Tipo! ¡No hizo nada el Gain! ¡Es re triste! ¡Ah ese también 1-5! ¡Es el mid y el top! ¡Y el soporte ayudo a ultiar! ¡Pero es más que nada! ¡No es que estén haciendo ellos! ¡Lo están haciendo nuestros compañeros! ¡Entregando a los GTE! ¿Qué eran? A ver si me lo agarran mal parado ¡Como les gusta! ¡Eh! ¡Uso el combo! ¿No? Vamos a usar el combo en teoría ¡Para! 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 ¡Espera! 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 ¿Ya ultió con Yasuo? El Yasuo sí, recién Por eso lo estoy diciendo ¡Woohoo! ¡Empieza! ¡Eh! ¡Pero el Malfi no había golpeado! ¡Para! El Malfi no ha golpeado por eso ¡Uy! ¡La concha eh! ¡Mi vieja! ¡Putos! ¡Putos! ¡Vamos! Y la próxima vaya a tryhardear a su abuela! Sí, pero tuve que gastar los spells Amigo Con la desventaja que teníamos ¡Yo soy feliz! Pero es bueno quedarse bajo torre, ¿viste? En vez de pelear ahí en el medio de la línea Con ventaja en el medio ¡Hijos de puta! Ok No, me está buscando a mí el Malfi Si no yo lo hubiera usado Sí, sí, sí Tiene mucha bronca bol No pienso No pienso tirar nada No, no No te preocupes ¡Otra vez! Ahí está, ahí lo cagamos Toma, pelotudo Ahora vas a ver, puto Listo Mira, es hora de activar, amigo La cacería La cacería, amigo ¿Dónde estás, puto? ¿Dónde estás, puto? ¿Dónde estás, puto? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Eh! La cacería, papá Nadie escapa del lobisome Ahí van para Baron Ahora sí podemos ir a perseguirlos Bueno No te vayas tan rápido que te quedás solo Ahora sí, sí, sí Aguantame un segundito No tienen visión por acá Les doy acá ¡Oh! La concha de mi vieja Ok Ok Ok, amigos Esperame un segundito Un segundito Un segundito, por favor Ahí va ¡Oh! Salió acá La iniciación de los ortoputos Dale Guillo, tanquea Tanquea un paquisito Dale Guillo, tanquea Tanque Tanque Salimos corriendo Sí Hay que vaquear de toque Rápido, rápido, rápido Hay que vaquear Van a ir directo para el Baron No voy a pelear todavía No, no Eh, Malfi te está vaqueando Malfi te está vaqueando Malfi te está vaqueando, eh Te está vaqueando Está vaqueando Está vaqueando Vaqueo Estaba vaquear, man El Caín Te lo busco Se vendió Te lo busco, amigo ¿Verdad? Concha de tu vieja Suave, alo Alo Y capaz si lo empezamos van a querer venir Uff Yo lo saco Yo lo saco Ahí vienen, eh ¿Lo cortamos apenas llegan? Sí El mal fight está viniendo Salí vos, Guillo Salí vos, Guillo Guillo, rápido No uses la ulti, soñá nomás No, que no te quede otra ¿Dónde lo querés cortar? Ah, concha de mi vieja Tranquilo, tranquilo Uff, tranquilo que ya revivís Cubre, cubre Ya está, ya está Tranquilo amigos, quedate quietito ahí Ay, que concha de mi vieja Concha de mi vieja Concha de mi vieja, vení por acá Ah, ahí está Buen amigo Cuidado con el jean, eh Dale amigo, dale Que no va que Que no va que Que no va que Uff, que querés puto Tranqui Uff, que rico Que rico Putos Que le decís Ubu A mi novia Que bolsas de papa más pesadas, boludo Ah, que encarriables, boludo Muchas gracias por llegar hasta acá Te mando un abrazo enorme Y te deseo un excelente día O Una Excelente noche